Una nueva jornada de protestas y bloqueos en diversos puntos del país, entre tramos carreteros y en las cuatro entradas a la ciudad capital, afectaron a miles de personas. El Frente Nacional de Lucha desfiló por las calles de la capital y provocó malestar entre los ciudadanos que debieron salir más temprano de sus casas para llegar a tiempo a su trabajo. Esta agrupación exigió la nacionalización de la energía y el respeto a los derechos laborales y sindicales. Diversas organizaciones indígenas de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Sololaki, Cheichimaltenango bloquearon diversos puntos de esos departamentos para hacer un llamado de respeto a sus formas de vida y los recursos naturales, además de rechazar la minería hidroeléctrica. Por otro lado, y de acuerdo con las autoridades, más de 200.000 personas se vieron afectadas en otra jornada de protestas. Debido al paro que hicieron varias empresas de transporte, algunos usuarios debieron pagar desde 5 hasta 10 quetzales para trasladarse. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.